Señores y señoras diputados y diputadas, el turismo explotará también nuestra riqueza cultural, una región que cuida su cultura, garantizando el derecho de sus ciudadanos no solo a ser iguales, sino también el derecho a ser diferentes. Desde el año 2011, la recuperación del patrimonio monumental de Lorca, junto con el restablecimiento de la normalidad en la ciudad del Sol, han sido un objetivo prioritario del Gobierno. Y así va a seguir siendo. Lorca continuará significando una absoluta prioridad del Gobierno regional. El plan director para la recuperación del patrimonio de Lorca, ejemplo internacional de buenas prácticas para la recuperación ante desastres naturales, debe dar paso ahora a la puesta en valor del patrimonio en otras localidades. Debemos agradecer todos la solidaridad de los ayuntamientos que permitieron durante tres años la concentración de recursos públicos en Lorca. Era justo, era necesario y se hizo. Pero ahora, proyectos culturales como el Plan Escena, los programas creados en el centro Párraga, en la conservera, en el auditorio, en la red de museos, de teatros, de auditorios, o el apoyo a los festivales internacionales como el SOS 4.8, el Cante de las Minas, la Mar de Música, los festivales de jazz y teatro de San Javier, por poner solo algunos ejemplos, han cosechado unos resultados beneficiosos para la promoción cultural y también para el tejido económico de donde se han desarrollado. Mi compromiso seguirá siendo apoyar la promoción nacional de nuestros jóvenes creadores, también la internacional en los artistas murcianos, para hacer posible un acceso a la cultura mucho más plural y más cercana al ciudadano. En este sentido, pondremos en marcha el bono cultural con el que se pretende fomentar el consumo de arte y cultura entre los murcianos. Y, por supuesto, desarrollaremos políticas culturales en colaboración con ayuntamientos de nuestra región, destinadas a la coordinación, apoyo e implementación de proyectos, así como estrategias comunes en materia cultural. Señorías, es incuestionable que, para que este crecimiento económico sea duradero, tiene que integrar los factores medioambientales, reconocer los recursos naturales que deben ser protegidos y hacerlo con absoluto convencimiento. La política medioambiental va a tener para mi Gobierno una entidad propia, centrada en dar un horizonte a la sostenibilidad ambiental y también a la sostenibilidad económica. La economía verde es la que vela por la protección del medioambiente y, al mismo tiempo, favorece la competitividad porque es una fuente de oportunidades. Este objetivo requiere nuevas formas de trabajar y nuevos cauces de diálogo que conducirán al encuentro en ese difícil equilibrio tan necesario. Adquiero el compromiso del desarrollo y aprobación de los 74 planes de gestión de la red Natura 2000, con el máximo consenso y de la mano de todos los sectores y colectivos, teniendo muy presentes a los ciudadanos verdaderos protagonistas para convertir estos espacios en un valor dentro de nuestra estructura ambiental. Debemos desarrollar una economía sostenible basada en valores naturales y en la conservación del territorio. En las últimas décadas han surgido numerosas leyes y directivas para la regulación y protección medioambiental que en ocasiones han causado preocupación e incertidumbre en todos los sectores que esperan un informe del órgano ambiental. Me comprometo a poner en marcha las iniciativas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica a las empresas, a los inversores, reducir los plazos, las trabas y ofrecer agilidad y seguridad a todos los generadores de actividad económica, porque el medioambiente es también progreso y deben ir ambos de la mano. Aplausos. Las generaciones futuras de Murciano merecen un mejor medioambiente y que perseveremos en conservar su biodiversidad. Este equilibrio no es fácil y es al que yo me quiero comprometer ante ustedes. Señora presidenta, señorías, para llevar a la práctica todas estas medidas que les vengo planteando y que confío en poder desarrollar si obtengo la confianza de esta Cámara, es preciso contar con una Administración cada día más profesionalizada, ágil y renovada. Concibo la Administración como un instrumento de los murcianos para solventar con eficacia y eficiencia las tareas que estos precisan, sus necesidades, las soluciones a sus problemas. Deben encontrar respuesta a sus demandas, prontitud en los tiempos y la más absoluta confianza en la legalidad y equidad de las resoluciones. Es innegable que hemos avanzado mucho a lo largo de los últimos años. Nuestra comunidad autónoma cuenta hoy con una Administración más eficaz, más transparente, mejor dotada y coordinada. Pero entiendo que es el momento de redesignar el modelo de organización, adecuándolo a un concepto de gestión y servicio propio de unos nuevos tiempos. Aspiro a que el modelo de organizativo de nuestra Administración regional permita una mayor eficacia en los servicios compartidos. Apuesto por la transparencia y por apoyar a aquellos que demuestran una mayor preparación, méritos y vocación. Para ello, debemos revisar el sistema de reconocimiento de la carrera profesional del funcionario. Considero absolutamente necesario que se desarrolle la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y se realice con la participación también de los diferentes grupos parlamentarios. Señorías, me comprometo a impulsar a través del Consejo Regional de la Función Pública la carrera administrativa del personal al servicio de la Administración regional. Nuestra región cuenta con unos empleados públicos de gran valía, a los que es necesario resarcir por su enorme sacrificio durante el periodo de mayor dureza de la crisis. Y ya se han tomado decisiones en estos meses y en ese sentido. Ellos merecen nuestro reconocimiento, nuestro crecimiento y también nuestro compromiso. Pretendemos, en definitiva, señores y señoras diputados y diputadas, crear y hacerlo por consenso una nueva Administración, la Administración de la Murcia del siglo XXI. Señorías, nuestra comunidad, con 45 municipios que hacen de su diversidad nuestra identidad común, deben prestar necesariamente una atención muy especial a la Administración local, porque las partes hacen el todo. Como saben, he sido alcalde durante diez años. Sé bien lo importante que es gestionar un ayuntamiento y atender las necesidades de los vecinos. Me comprometo a apoyar a todos los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de esta región en esta nueva etapa. Y para que esta relación sea más cercana y fluida, anuncio la creación de un Consejo de Alcaldes que, con carácter consultivo, servirá para dialogar, debatir, analizar propuestas comunes de interés municipal. Señorías, voy finalizando. Nuestro mayor enemigo es pensar que tenemos que continuar haciendo lo mismo, haciendo en determinadas cosas lo mismo, porque así se ha hecho siempre. No es lo que hoy, ni mucho menos, nos demanda la sociedad. No es lo que me mueve a pedirle su confianza para presidir la región de Murcia, la región de todos. Quiero que entre todos hagamos que este Parlamento sea un lugar donde se instale la autocrítica. Pero la autocrítica constructiva y que se escuche cualquier propuesta venga de donde venga, desde el respeto, la responsabilidad y la ejemplaridad. Los políticos somos empleados de la gente, así de claro. Somos trabajadores de una empresa que se llama Región de Murcia y tiene un millón y medio de accionistas, cada uno de los murcianos y de las murcianas. A ellos tenemos que rendir cuentas de lo que generamos, de lo que somos capaces de hacer. Atenderé cualquier petición y cualquier sugerencia que venga de los distintos grupos políticos parlamentarios. Pero permítanme que les sugiera mirar al futuro, mirar al futuro, porque esta región necesita que dediquemos nuestros esfuerzos en construir un porvenir próspero e ilusionante para el millón y medio de murcianos, que esperan mucho de este nuevo Parlamento. Para comenzar la construcción de ese futuro, les he propuesto casi 50 reformas en materia de regeneración democrática, transparencia y buen gobierno, crecimiento económico, rebaja de impuestos, creación de empresas, industria, empleo, solidaridad y bienestar social, medio ambiente, sanidad, educación y reforma de la Administración, entre otros. Podría haberme extendido aún más, pero dejamos para el curso legislativo el ofrecimiento de estas y otras que tenemos previstas y seguro se plantearán en este hemiciclo. Estoy seguro de que sus señorías también propondrán interesantes iniciativas para poder escuchar, debatir y enriquecer en esta Cámara. Ha llegado un tiempo nuevo a esta Asamblea. Si me prestan su confianza, gobernaremos desde la máxima responsabilidad y humildad. Esperamos también una oposición constructiva que anteponga el interés general al propio. Quiero dedicar los próximos cuatro años a convencerles de la importancia de las medidas que hoy he presentado. Permítanme que en este momento me detenga para reconocer ante esta Cámara la capacidad de acuerdo demostrada por mi partido, el Partido Popular y el Partido Ciudadanos en la región de Murcia, conducente a un pacto de investidura que posibilite la formación de un nuevo Gobierno. Hemos sido capaces de acordar, identificar y abordar retos comunes en beneficio de la región de Murcia para esta nueva legislatura. Altura de miras, responsabilidad, coherencia, voluntad de entendimiento han sido los ingredientes de un buen acuerdo para Murcia, porque eso era lo más importante, lo que todos teníamos claro y hemos hecho posible, la región de Murcia que nos une. Confío en la utilidad de ese pacto. Acuerdo que rubriqué y cumpliremos todos, porque no tengo ninguna duda de ello. Lo importante ahora es aprovechar ese primer paso con solidez para que Murcia avance. Este acuerdo con Ciudadanos lo puede conseguir, lo puede hacer posible. Señorías, ha llegado un tiempo nuevo a la política. No voy a decir que todo lo que se ha hecho se haya hecho bien. Eso es imposible. Al igual que tampoco diré que todo se hará bien, pero lo intentaremos. Lo que sí puedo afirmar es que todo se llevará a cabo pensando en el bienestar y el interés general del millón y medio de murcianos. Si tengo la confianza de esta Asamblea, les aseguro que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para hacer realidad todo con lo que hoy me he comprometido ante ustedes, porque de ello depende el presente y las esperanzas de más de un millón y medio de murcianos. Tomemos la decisión unánime de cortar los lazos con la vieja política del enfrentamiento partidista, los debates estériles que no conducen a nada. Y dediquemos entre todos nuestros esfuerzos para poner en común las claves que han de marcar nuestro futuro compartido. Hay tres cosas en la vida que se van y no regresan jamás. Las palabras, el tiempo y las oportunidades. Estos cuatro años que todos tenemos por delante constituyen la mejor de las oportunidades. Les propongo aprovechar el tiempo para que las palabras se conviertan en propuestas, las propuestas en hechos y los hechos en mejoras para conseguir que la región de Murcia, nuestra región, despliegue todo su potencial. Una política compartida, con propuestas concretas asumidas por todos, es mucho más eficaz que el aislamiento ideológico y la búsqueda de la confrontación. Hay algo que debemos compartir los 45 hombres y mujeres que ocupamos los escaños de este hemiciclo. Todos debemos querer lo mejor para la región de Murcia. Ahora podemos demostrar que somos dignos acreedores de la confianza que nos han otorgado quienes democráticamente decidieron que les representásemos aquí. Este es mi pacto con los murcianos, mi compromiso con la región y mis propuestas para alcanzar grandes acuerdos. Señora presidenta, señorías, termino mi intervención con una frase del artículo 13 de la Constitución de 1812, que describe el inicio de lo que hoy hemos bautizado como la nueva política. El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los ciudadanos e individuos que la componen. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Se suspende la sesión hasta mañana martes a las nueve horas.